A esta hora tenemos, lo más importante, que tenemos 16 personas evacuadas, 15 de ellas alojadas en el gimnasio del Club Central y una en los contenedores refugios transitorios del MIES, así en las viviendas del T15. Todas ellas se encuentran en buen estado de salud, no hay inconvenientes al respecto. Estamos respaldados también por rondas médicas que se realizan por parte de la Dirección Departamental de Salud, quien esta determine. Están debidamente alimentadas con las cuatro comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda de escenas, que ayer lo proporcionó el Ejército Nacional a través del Regimiento V y hoy están a cargo del Comedión Municipal del Centro de Barrio Nº 2. Como te decía, anoche ingresó una persona más, eran 15, ahora son 16, con el Estado General controlado. Tenemos desplazados, auto evacuados en el entorno de entre 80 y 100 personas, que alguna de ellas ya está regresando a sus hogares y bueno, la situación en cuanto al comportamiento del Tecuarembó Chico, que está en una franca bajante, lenta, pero está bajando y bueno, nosotros una vez que se pueda vamos a organizar los retornos a suceder de las personas que tenemos bajo nuestra órbita. Para eso se tienen que dar algunas condicionantes, inspección de casas, desadoptar pozos negros o fosas célticas, de acuerdo al caso, y proporcionar los kits de limpieza de rigor para intentar hacer un retorno seguro a su hogar. Básicamente por ahí pasa la información a esta hora, ¿no? En relación a calles cortadas, también sobre los recorridos del servicio de ómnibus, ¿ya se está regresando a la normalidad? Yo anduve haciendo una recorrida hoy bien temprano, más temprano quiero decir, y las calles que ayer estaban, que no permitían la circulación, hoy ya lo permiten. O sea que no he hablado con la gente de transporte urbano, pero supongo que ya debe estar normalizado el recorrido y las frecuencias y demás. En ese sentido creo que ya debe haber vuelto a la normalidad del servicio, al igual que la circulación para peatones y para vehículos en general. Todo lo que tiene que ver con el acceso al balneario, la avenida Gutiérrez Ruiz ya estaba liberada hoy a la mañana, la avenida Seco París también. Lo que queda es la laguna de la bandera, que todavía está negada, y las zonas bajas de ahí, de la zona conocida como las Tosquitas y demás. Pero lo demás está poco a poco volviendo a la normalidad. Daniel, se verificaron muchos sucesos de halagamientos por saturación de salidas de agua, de sañamientos, ¿es así? Sí, también es eso, también es eso. Tuvimos algún inconveniente en el terruño 1, así atrás de la residencia universitaria, pero eso fue el día anterior, fue el sábado a la madrugada, a las 3 de la mañana, el sábado, que debido a las intensas precipitaciones, el sandú desbordó a esa altura, y bueno, causó algún desplazamiento de personas también, que tuvieron que salir de sus hogares. Y ayer, sábado, bueno, pues por el desborde del tacónimo chico, y también por la saturación de canterillas con estas, y algún afluente menor, que obviamente se desbordó ante la cantidad de lluvia en poco tiempo. Daniel, en el interior del departamento, ¿solamente Pueblo del Barro sufrió problemas por las intensas lluvias, o tomaron conocimiento de algún otro punto también? Bueno, donde hubo también algún inconveniente que fue momentáneo, porque se solucionó, después se paró la lluvia, es en la avenida de acceso a Char. La avenida de acceso a Char volvió a tener conveniente que queda anegada, por el mismo motivo. Me hacía lluvia en poco tiempo, y bueno, el acceso al pueblo quedó cortado, de acuerdo a lo que me comunicó hoy en mañana el encargado de la Junta de Char. Pero bueno, es un tema recurrente y que una vez que deja de llover, vuelve a la normalidad. Después Pueblo del Barro también, y bueno, no tengo más reportes del interior del departamento. Conocer el evento este que sucedió en el Arroyo Cañas, con suerte, bomberos actuó y pudo rescatar a la persona. Y por eventos de la lluvia, todavía no tenemos... Suponemos que va a haber más adelante, puede haber algo en la encina, una vez que las aguas bajen. Pero bueno, hasta el momento es eso lo que manejamos. Daniela, gracias por este contacto con Canal 7. Un abrazo. Otro para ustedes, que pasen muy bien.